bueno aquí podemos ver de que ya están listas las puertas ya están pegadas apoyen el canal amigos, suscríbanse ahí tenemos las puertas ya terminadas y vamos a acercarnos acá con el experto a ver que nos puede comentar bueno ya podemos ver, le preguntamos al experto que ya están listas las puertas si ya están con sus biseles y también llamados frisos en los tableros tableros completando una media luna en la parte de arriba abajo son este iremos cuadrados, escuadra vamos a preguntarle al experto que sigue de aquí vamos a acercarnos aquí a las puertas si nos comenta el experto que si ahí están las molduras, los biseles que llevan estas puertas si pueden ver los tableros ahí está el peinazo curvo nos comenta el experto pueden apreciar la belleza ahí del trabajo las molduras de alrededor de toda la forma ahí pueden ver las molduras, apreciarlas déjenos sus preguntas, sus dudas si nos comenta aquí el experto que varían los tableros acá lleva una curva aquí son cuadrados los tableros pueden apreciarlos apoyen el canal amigos, suscríbanse vamos a preguntarle al experto que sigue de aquí ahora las va a colocar, va a envisagrar las voy a llevar a instalar allá a una alacena si nos comenta que las va a llevar a instalar a una alacena y ahí las voy a barnizar si nos comenta que las va a barnizar posteriormente vean como luce ahorita así la madera natural como se ve el trabajo ahora ya barnizado el brillo que le va a dar depende también si sea barniz con brillo o sea mate pero igual vamos a ver la belleza realzada aún más de las puertas me imagino que van a llevar una jaladera si nos comenta el experto que va a llevar sus jaladeras ahí ya vamos a ver posteriormente de que si que que tipo de jaladeras van a ser si sean de va a llevar llave también ah con llavecita con chapa también una chapa ahí para que quede bien cerrado ahí hay jaladeras de un solo una sola pata podríamos decir y hay de dos patas o como se le llama también a las jaladeras si son patas va a llevar jaladeras de puente de puente si de dos patitas son las de puente ahí está vamos a pasarnos por acá para ver si sale la voz del experto aquí también de que nos comente más sobre su obra, su trabajo bueno es que la obra empieza desde que se va a seleccionar la madera va a seleccionar la madera y y esperar que dé tenga un secamiento óptimo para poderla trabajar que quede un trabajo bien hecho si es muy importante que esté bien seca la madera para que no haya problemas de que que se abran ya al momento de de trabajarla si entre mejor seca esté la madera mejor es el trabajo ahí está amigos pueden ver ahí está vamos a hacer una toma así para que vean al artista y su obra ahí está hay que nos nos presente una vez más ahí vamos a abrir más la toma ahí para que la vean y hasta se viene un vientecito que vean como como se puso este vientecito ahí vamos a ver un poco más aquí ahí está nos comenta el experto que son las puertas de cedro entableradas puertas para a la cena de cocina apoyen el canal amigos suscríbanse déjenos un comentario positivo sus preguntas sus dudas acerca del tema ahí está vean la calidad de trabajo bueno vamos a hablar un poco más acerca de de lo que es de el frisado de los tableros ahí se trabaja en el en lo que es el trompo que es muy parecido al router pero es una una máquina de banco vamos a decir si es una máquina de banco si hay que usar como digamos unas navajas de que que abarcan más de lo que es en el router tradicional si son navajas ya de 5 centímetros que si si nos comenta el experto que son navajas de 5 centímetros ahí para que que trabaje más el material porque esto es lo que se ve pero aparte va incrustado acá en este en la canal que lleva en el larguero si nos comenta el experto de que que esta parte del frisado del tablero es lo que se ve aquí pero va más para adentro en la canal que que lleva también que esa canal también se realizó en el trompo se hizo los dos las dos cosas aquí de los de los tableros el frisado ese con una navaja y en el otro la la navaja de de acanalar que cuánto cuántos de canal le vamos a preguntar al experto cuánto cuánto media pulgada media pulgada viene siendo como 1.2 centímetros si si ahí está muy interesante la información que nos da el experto y aquí pueden ver la calidad de trabajo que estamos mostrando ahora en este video algo más que nos comente el experto pues es que hay que darle su acabado prepararla para ya puede que las sale las quito las preparo bien preparaditas para aplicarles barniz que queden más elegantes todavía si nos comenta el experto sobre lo que lo siguiente lo que viene barnizar estas puertas como habíamos platicado previamente cómo se van a ver después ya con el barniz y vamos a preguntarle aún no han decidido qué tipo de barniz va a ser si va a ser brillante o mate brillante si nos comenta el experto que va a ser un barniz brillante vamos a ver ya más adelante vamos a presentarles también el momento de aplicar el barniz cómo va a ir quedando la madera barnizada ya con con barniz brillante vamos a hacer otra toma de retiradito ahí están están un poco altas las puertas por eso ando más por acá vamos a ver si si logramos abarcarlas todas las puertas ahí está más o menos ahí se ven se ven completas apoyen el canal amigos suscríbanse vamos a ver y bien amigos es todo suscríbanse, apoyen al canal nos vemos en el siguiente video